holies! vlog después de tanto tiempo y estoy estoy yendo a cryoland porque ayer fui a trabajar me di cuenta que mi brochero ya está un poco viejito y como que en verdad era uno súper barato como costó 50 soles creo o menos no me acuerdo y la cosa es que las brochas se me caen entonces obviamente no me sirve de nada y obviamente estoy con Lillito que me está acompañando hola venimos y hoy día es sábado fui a dar un examen final no me fue tan bien pero digamos que no voy a jalar el curso por completo así que eso está bien hoy tengo que trabajar también de 5 a 9 en Duit en la avenida Largo chino de la avenida Largo y que estoy un poco alejada me he dado cuenta de todo de youtube de mis blogs de todos mis canales de las redes no sé por qué bueno si obviamente es por mis finales también no porque si no y el lunes comenzamos Luis y yo gimnasio vamos a bajar de peso porque ambos nos hemos engordado subido de peso así que hemos decidido quemar las grasas hemos venido a Real Plaza Salaberry no encontré mi brochero en Kryron y estoy yendo a MAC porque me quiero comprar un par de brochas hay una activación y hay una activación de MAC ya salimos de MAC me quedé como una hora ahí conversando me encontré con una amiga que ahora está trabajando ahí en MAC y además me quedé hablando con uno de los que trabaja ahí que es súper buena gente que se llama Ricardo y le pregunté a Soler y Brochero porque quería mi brochero y me empezó a decir que en Kryolan o Criolan no sé cómo lo conozcan y le dije que ahí había ido pero que no había porque para esto fui a Kryolan y no había mi brochero no los traen hasta marzo y nos quedamos hablando y le pregunté también cómo podía ser yo para trabajar en MAC y me empezó a explicar un montón de cosas que me pareció súper buena gente así que es muy probable que entregué mi CV en MAC en algún momento y qué más y ahorita Villito y yo nos estamos yendo a almorzar con el papá del Villito no sé a dónde ah y me compré cosas en MAC también ahí están me compré dos brochas que era por lo que iba una 2.17 que es una brocha para difuminar y la 1.09 que me muero por tener ambas me moría por tenerla pero ya la tengo y la que yo usaba era la de mi hermana y bueno ella quiere que se la devuelva obviamente y también compré el famoso Pix Plus que nunca lo había usado antes es la primera vez que lo voy a usar pero no sé hoy día había una activación justo por navidad que había entrado en maquillaje y vi que estaba usando uno de los patas del Pix Plus y dije dije a su yo lo quiero probar también y ya fue llegó la hora el momento de usarlo son buenas niñas son buenas niñas completando el look hoy día decidí ponerme buzo ay qué fembra zapatillas casual ponme music chale yo doble puedo acompañar aunque en abel señorita se ha venido solita yo la puedo acompañar Vivito pinteando su bicicleta Pinteando Pinteando Hazlo aquí en medio ¿Aca? ¿Solo eso me deja dejar pintar? ¿Si? Dice el de llantas Y esta lisa Ya esta Ese te refería a esa Se me pintó el agua en la negra Ahí está Ahí está mi uña No sé, es un poco ahí nomás Pueden ver desde esa distancia Está llena de pintura Por acá Y por acá Pintura negro mate No sé con qué sale eso Creo que con alcohol Lo voy a quitar No, ahí fue Almorzando McNuggets Almorzando McNuggets McNuggets Después No, no Ya está Ya estamos Bueno, estoy yendo yo Ya a trabajar a Do It Y Luigi me obliga a grabar en la calle Porque obviamente yo no quiero Porque me arroché Y ya estamos llegando Ya llegamos A Do It Y tengo que trabajar de 5 a 9 Y estamos un poco tarde Porque son 5 de cuarto Llegamos Malo Bueno, como ya saben Ya llegamos a Do It Pero Me tienen esperando acá Porque yo no tengo brochas Para maquillar Ya me dieron brochas Pero fue como 15 minutos Esperando hasta que me dieron las brochas Y ahora necesito saber Qué maquillaje Tienen como que En prueba En tester Como estos Necesito Sombras, labiales Todas esas cosas Y no sé La chica me dijo A ver un ratito Voy a ver Y no veo nada Espiano Espiano El 30% de la disponibilidad tenemos nuestra área también de bicicleta y luego todo lo de loblas también. El cabello y el asunto de los cabellos están en la zona de 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 la zona. Bien, ¿quién me sorprendió? 8 y 43. Solo faltan 15 minutos y dejo de trabajar. Y ha sido toda una travesía ese trabajo. Toda una aventura. Quiero volver acá siempre a trabajar. No, pero todavía no me estoy despidiendo Ya me quiero ir ¿Qué vamos a comer hoy día? ¿En serio? Nos dañamos la mente, estamos conectados Vamos a comer Pizza no El lunes comenzamos gym Celebración Son los últimos días para comer Hoy día almorzamos McDonald's Así les creo muy gorda Ya salimos de metro ¿Dónde son tus bolsas? De hacer unas compras Porque vamos a comer Fajitas, no, tacos Un podio Palta Beans O sea, frejoles Y queso No compramos queso Ahorita vamos a ir a Wong Porque acá no había ¿Qué es lo que no había? Falta Guacamole Parecerá a Guacamole Y ya ¿Qué pasó? Estamos caminando por las calles y todavía me da vergüenza Voy a tirar el brazo ¿Así lo ves? No, qué roche ¿Por qué? No sé ¿Qué tiene? Sean Wong Como verán Ya es de día Y ayer no terminé de grabar mi vlog Porque me pegué viendo Esperanza Mía Que es esta novela argentina Con la que estoy obsesionada Y además Me quedé dormida Y así que Este Ya No lo pude terminar Pero básicamente hice eso Nada más Ayer mi día no fue tan chévere Ese vlog creo que no salió tan Entretenido Pero en fin No me despedí Así que es momento de despedirme Voy a ver si es que más tarde Empiezo a bloguear Como que Este nuevo día Básicamente no hemos hecho nada Solo tomar desayuno Ahorita Porque el departamento de oligir Están pintando todo Así que no podemos estar ahí mucho tiempo Porque La pintura es Muy fuerte Además estamos usando un spray Y esos Para hacer graffiti Y huele horrible Así que Nada Vamos a ver Si grabo o no